Sale pues, ahí seguimos con esto que se llama Colombiano Dicen, de las composiciones originales Osamielos Morros, del Valle Suena más o menos así, jazzo compá Colombiano Dicen Que has cambiado un chingo No señor, las cosas siguen igual El quien se la firma y él es como mi carnal Mi respaldo trae Desde niño quise expandirme más No es de mi gusto quedarme en un solo lugar Y en el este hoy en día me encontrarán Me vine de califaz Voy creciendo más y más Pero no cambió jamás Repito pa' confirmar Para tener lo que tengo Tuve que perrear Con los zombies le doy gas Igual con los boricuas Soy un hombre de acción Y ganan con las damas Navego más por el cielo Y me gusta volar Y suena de guitarronas compá Esos son los morros Y del Valle En el Valle pise Amistades hice En una jeep transitaba al cien por la ciudad Día a día navegaba repartiendo pan Y no me iba mal Gracias por los favores Mi santita Tengo ganas de alocarme a fugas pa' la tía El antro me espera con unas flebillas Poco hablo Solamente observo yo Aquí estoy Puro pa' delante voy Orgullosamente digo con honor De Jalisco soy Me vine de califaz Voy creciendo más y más Pero no cambió jamás Repito pa' confirmar Para tener lo que tengo Tuve que perrear Mi estilo cambió No niego Pero nada más Ahí quedó